este vídeo que voy a hacer ahora voy a intentar que sea muy completo pero no me comprometo a explicar todo porque realmente me gustaría que cada parte que explico se entendiese de acuerdo entonces si te pido que lo compartas a saco acuérdate de seguirme por instagram que luego se me olvida o sea que te lo digo ahora por favor de que va el vídeo pero el vídeo va de lo siguiente se supone que en los años anteriores algunos expertos youtubers fit tubers o personas del mundo del fitness han empezado a demonizar el ejercicio conocido como crunch abdominal también llamado flexión de tronco es un ejercicio que de alguna manera se ha visto siempre unido o ligado al entrenamiento y a la preparación física y bueno pues como te decía desde hace x no mucho parece que es el demonio supuestamente es un ejercicio que tiene el potencial de provocar lesiones de diferente tipo ya sea la zona cervical ya sea en la zona lumbar incluso de perjudicar al supuestamente existente suelo pélvico si quieres en otro vídeo hablo del suelo pélvico de cuál es mi interpretación pero de momento lo que quiero es aclarar porque este ejercicio debería de forma rotunda seguir formando parte de tus protocolos de entrenamiento específico y si decides no utilizarlo entrenando lo que también quiero decirte es que no te puedes librar de él no te puedes librar del crunch o enrollamiento abdominal y para demostrarte lo dejo de hablar y hacemos pruebas musculares juntos te importa hacerlas conmigo es muy sencillo no tienes que levantarte eso sí si estás de pie busca un asiento un sofá lo que tú quieras y observa la siguiente prueba muscular me he traído una de mis sillas favoritas y me siento y me relajo y ahora decido levantarme antes de ello compruebo que mi abdominal está relajado solo tienes que incorporar mantén las manos tocando aquí la masa blandita e incorpórate bueno no me incorporado he hecho a mago de incorporarme ahora me voy a incorporar y luego me levanto pero hablo de ese pequeño espacio por favor tócate vale intenta hacerlo sin contraer el abdominal es decir sin acortar la distancia entre el pubis y el apéndice sifoides ni con impulso no puedes incorporarte de una maldita silla sofá o similar sin hacer un mini enrollamiento abdominal no es una isometría comprueba como el punto de origen inserción se acercan es un enrollamiento es un crunch si te tupas un poco más alucinas porque ya el recorrido es un sector circular importante es un crunch si te vas a un banco te lo voy a colocar como si estuvieras haciendo un ejercicio inclinado aquí el que tú quieras bíceps pumba terminas al suelo por favor como te levantas tú te tiras si es así dímelo pero si no simplemente incorpórate vuelvo a meter las manos incorpórate intenta incorporarte sin hacer un crunch no puedes me voy a tumbar del todo estas son pequeñitas y voy a hacer algo de pecho por ejemplo que hago ahora me dejo caer no hay dos maneras una me desenrollo y la otra me llevo las piernas conmigo bien en ambos casos si observas la distancia entre el esternón y el pubis existe un acortamiento relativo de la posición es un crunch en este caso piernas extendidas en mi extendidas o el espacio acortado a 90 grados para conseguir eso el centro de gravedad agruparlo y levantarte porque tú no te tiras al suelo no te tiras no ruedas para levantarte ni tú ni nadie y en la cama la mayoría de nosotros cuando nos incorporamos nos incorporamos así la hora pumba y hacemos esto lo primero dirás no no yo hago es bueno lo haces a veces pero la mayoría de los seres humanos primero lo que hacen es pumba así de hecho hasta que como que te lo pide el cuerpo y eso es un crunch lo pongas como lo pongas ya que estamos te hago otra aplicación mecánica por ponerte un ejemplo en la que el crunch se utiliza inexcusablemente y te cojo un balón medicinal que podría ser un balón de fútbol o de balón mano o de baloncesto o de voleibol perfectamente sólo voy a hacer un gesto vale en uno quiero que lo veas evidentemente yo puedo tirar el balón así pero tú cuando ves a alguien tirarlo con eficacia en cualquier deporte verás que aquí se arquean hacia atrás y en el momento de producir el movimiento enrolla en el tronco para lanzar el balón en este caso pues a la piscina probablemente lo dicho a la piscina has visto el gesto si te hubieras podido tocar hubieras visto un crunch dinámico aplicado a un deporte no a los que tú quieras porque si te fijas en un remate de tenis no haces esto sino que haces un y si analizas el gesto a este nivel es un crunch quieres que siga no no si ahora te voy a explicar otra verdad como un templo porque resulta que lo mismo que se está demonizando el crunch que insisto es necesario esencial va unido y ligado a personas que se sientan y se levantan que se tumban y se levantan y que hacen gestos deportivos específicos de deportes que conoces perfectamente lo mismo que se está haciendo eso y se está aislando cada vez más ese ejercicio luego de pronto resulta que el abdominal pues es esencial en este mundo virtual ahora del core en el que tenemos que estar constantemente teniéndolo contraído entre otros transversos oblicuos el que tú quieras entre ellos el abdominal ok ya yo te explico sígueme simplemente por favor por la habitación tócate el abdominal este es el mío vale últimamente lo enseño demasiado cómo está relajado no vale está relajado pues ahora me voy a mover y voy a pasear voy de paseo lo voy más rápido voy charlando ahora lo voy a apretar vale al cabo de unos segundos diré respira bajate respira porque cuando hacemos esto un músculo que además ayuda a la expiración sobre todo a la profunda pues resulta que va con nosotros contraído si yo expulso el aire y le pido que mantenga el diafragma obturado por así decirlo pero si tú ahora mismo te olvidas de este vídeo te olvidas te pones las manos aquí y te das un paseo por casa te das cuenta de que el abdominal no se contrae no se contrae y si te coges todo el día un sensor de contracción no se contrae prácticamente en ningún momento menos si haces alguno de esos ejercicios o te vas al trono y ejecutas tus necesidades y a lo mejor ni lo necesitas porque vas como como muy bien hoy de acuerdo porque has tomado mucha verdurita y cosas de esas no a ver le llamo tónico a un músculo que necesitas constantemente para controlar postura para controlar para controlar lo que tú quieras en realidad los músculos tónicos no son tantos como te piensas ni trabajan todo el tiempo que tú te piensas pero si hay uno que prácticamente no trabaja nada durante el día excepto cuando se le solicita es el recto abdominal que es esencial dentro del crunch en la vida cotidiana pero totalmente accesorio a la mayor parte de la vida cotidiana durante el resto del día insisto por favor compruébalo y en oposición cógete la zona lumbar que la tienes aquí ¿vale? ¿la tienes ya? las manos aquí por favor pasea camina a un lado a otro hacia adelante hacia atrás lateraliza acércate aléjate endereza el tronco un poquito más abajo desequilibra el tronco que notas pin pan pin pan contracción 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 los dos a veces contracción contracción no paran no paran ojo no es que estén todo el rato porque se reparten el trabajo la mayoría del tiempo pero la musculatura sacroespinal sí que es controladora de la posición erecta y siendo mucho más tónico sin llegar a ser tónico todo el rato porque ya te digo son excepcionales las situaciones de músculos que están todo el día contraídos si te das cuenta la diferencia entre la contracción lumbar al cabo del día y la contracción abdominal es miles de veces cinco veces diez ninguna porque hoy ni me he sentado ni me he levantado ni he ido todavía a hacer mis necesidades y no he hecho nada que requiera mi contracción abdominal o sea que te estoy diciendo que el crunch es esencial en procesos mecánicos que forman parte de nuestra naturaleza y que va a estar ahí cuando tengamos que levantarnos pero te estoy diciendo también que el abdominal no tiene nada de mágico respecto al control de la postura y que sólo será solicitado en los casos en que se necesite a ver que puede haber muchos claro que sí en un deporte lateralización flexión hacia delante lanzamientos etcétera en la abdominal estará pumba pumba dando el resultado en función de la necesidad en ese momento puntual ok pero y por ahí apretando o en vaciado hipopresivo haz un hipopresivo vamos trabaja en ello venga a mí no me sale mal dos cosas una me quiero morir y dos encima no sé si lo has visto pero una vez vaciado me tocaba el abdominal y estaba relajado estaba relajado porque lo sé porque si yo hago un hipopresivo vaya caras he puesto no he hecho el hipopresivo he tocado y he dicho voy a contraer abdominal pumba crunch o mini crunch o isometría como tú quieras pero automáticamente salía para afuera lo habías notado te habías tocado te han explicado esto sea yo ahora mismo espero que estés alucinando si estás haciendo las pruebas musculares termino y a lo mejor en palmo pero en el siguiente vídeo porque a partir de esto tenemos un problema observa me tumbo boca arriba muchas personas utilizan elevaciones tipo crunch para trabajar la zona superior del abdominal y movimientos con las piernas para trabajar la zona inferior yo sólo voy a hacer una prueba muscular y luego voy a dejar ahí abierto el espacio para comentarios y para reflexiones de acuerdo te lo dejo abierto quiero que apoyes la cabeza y te relajes y otra vez que compruebes que el abdominal está blandito ya te voy a pedir manteniendo las manos aquí que incorpores la cabeza hasta verte los pies vale más o menos fíjate ya me veo los pies y de pronto digo mis dedos son literalmente expulsados expulsados lo has visto verdad pero no parece raro sería como la fase inicial de uno de un crunch vale pero fíjate coge las manos y vete más abajo sin miedo un poco más abajo vale aquí estoy metiendo los dedos mira como los hundo lo ves atento ahora observa observa son expulsados pero no de aquí de aquí vete más abajo blandito blandito increíble en la zona del pubis ya sabes dónde estamos no pues sólo levantando la cabeza mis dedos son expulsados de aquí a través de un crunch que se manifiesta de forma increíble en la parte más baja del abdominal cerca de la sínfisis pubiana como es posible no había abdominales superiores e inferiores y trabajaban por separado vale pues si tú lo sabías genial lo estarás disfrutando y si no lo sabías lo que ahora mismo acabas de descubrir si quieres te monto yo la conclusión es que si levantando la cabeza simplemente enrollando un poco la parte superior del tronco el pecho la cabeza adelante las fibras son expulsadas tanto de aquí como de aquí en una línea interminable longitudinal pues resulta que los que te han dicho que tenemos abdominal superior y abdominal inferior te han mentido o sea decir que te han mentido de alguna forma suena mal verdad no se trata de ignorancia y de incompetencia porque cualquier profesional del deporte tiene que saber que el músculo abdominal no es transversal sino longitudinal y que cualquiera de sus fibras se contraerá desde el inicio hasta el final y el inicio es desde aquí hasta aquí por tanto se contrae entera por tanto ya haga yo elevación de cabeza crunch más corto o más largo o elevación de pelvis de pelvis recuerda si quieres otro vídeo lo explico en otro vídeo elevación de pelvis más corta o más larga toque donde toque los dedos serán expulsados violentamente por el crunch ya sea hacia adelante o invirtiendo el crunch elevando la pelvis y que si me ves enfadado no estoy enfadado contigo ni mucho menos tú puedes haber hecho esto mil veces pensando que estabas haciendo otra cosa pues insisto o te han engañado o de forma incompetente te han dado un concepto que tú como practicante no tienes por qué saber porque tú no estás por ahí analizando acciones musculares ni la mecánica muscular cierto verdad pero ahora que yo te he dicho cuatro cositas de pronto dices todas todas se cumplen porque porque eres un ser humano como yo si de verdad te interesa esto por favor profundiza estudia más y no te dejes llevar por nuevas tendencias y por nuevas historias el ser humano lleva incorporándose y poniéndose en posición vertical toda la vida y eso forma parte en el proceso inicial del enrollamiento del tronco y una vez de pie el control está justo en la parte opuesta como suena y no hay magia no hay ninguna cosa por ahí sobrenatural de esas que se inventan ahora no existe entonces por favor revisa esto dale vueltas coméntame lo que quieras lógicamente si no te quieres dejar convencer yo no te voy a convencer de nada pero eso sí in situ la prueba muscular lo siento no te puedes escapar no te escapas de ella si lo haces te va a salir como yo te digo porque insisto porque tienes los mismos huesos y los mismos músculos que yo ya no se trata de saberlo no sino de centrarse en lo que hay que hacer y no distraerse con lo que no hay que hacer espero que el vídeo te haya gustado mucho muchas gracias por estar aquí y que lo he dicho y si quieres la continuación hablando de los ejercicios en los que trabajamos de abajo arriba en vez de arriba abajo me lo pones en los comentarios y claro que te hago un vídeo cortamos aquí porque si no el vídeo se hace eterno vamos a demostrar de lo que somos capaces sin pensarlo únete somos Iron Masters Iron Masters, Iron Masters